Cuando salí de la Habana, válvame Dios, que nadie me ha visto salir si no fue yo. Una linda guacinante llamó y yo, se vino a trascendirte, sí, Señor, si a tu ventana llegó una paloma, trátala con cariño que es mi persona, cuéntale tus amores, bien de mi vida, por una ala de flores que es cosa mía. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chinita, ¿a dónde vivo yo? Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chinita, ¿a dónde vivo yo? Ay, chinita, que sí, ay, que vente conmigo, que es mi persona Ay, que vente conmigo, chinita ¿A dónde vivo yo? Ay, que vente conmigo, chinita ¿A dónde vivo yo? No te enseño, no te enseño El cuadrilátero bien refregó Que los ausgéticos han regalado Al amo mío bien dibujado El papelífico certificó De que la guerra ha terminado Con tres pobleas me la han pegado Me la han pegado, me corre mejor No te enseño, no te enseño El cuadrilátero bien refregado Que los ausgéticos han regalado Al amo mío bien dibujado Y el papelífico certificó De que la guerra ha terminado Con tres pobleas me la han pegado Me la han pegado Pegado Y repegado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!